¿Qué es la sede de Linares? ¿Qué es la sede de Linares? La presidenta del PSOE de Andalucía, Micaela Navarro, que como también sabéis es vicepresidenta del Congreso de los Diputados. Yo estoy encantado, estoy encantado de que haya tanta gente hoy en la sede, estoy encantado de que haya un nuevo PSOE en Andalucía, de que los tiempos de oscuridad también físicamente en esta sede se hayan acabado y de que estemos abiertos a la ciudadanía. Hace ya meses que estamos trabajando con las diferentes asociaciones, con los diferentes colectivos, todas las tardes hay actividades en esta sede y la Casa del Pueblo ha vuelto a ser lo que nunca debió de ser, una casa abierta a la formación, a la política, al debate y a continuar trabajando para que Linares sea una ciudad mejor. Y que no le quepa duda a nadie, nosotros en los próximos meses vamos a trabajar en tener el mejor proyecto para las elecciones locales, vamos a trabajar en tener el mejor proyecto para sostener la educación, para sostener la sanidad, para sostener la ley de dependencia, pero sobre todo para tener un futuro mejor para los jóvenes, para los chicos y chicas de Linares. Que no tengan que emigrar, que encuentren soluciones a sus problemas en Linares y de la mano del Gobierno Central, de la mano también de la Diputación y desgraciadamente no sabemos si de la mano de la Junta de Andalucía, desde luego este partido, esta agrupación y particularmente la candidatura que yo encapadezaré para el mes de mayo, vamos a trabajar duramente por confluir con toda la sintonía de la ciudadanía linarense y también por exigir a las diferentes administraciones que cumplan sus compromisos con los linarenses. Así que reinauguración de la Casa del Pueblo de Linares. Además, hace casi 132 años Pablo Iglesias inauguraba la sede, la Casa del Pueblo de Linares. Y hace 32 años un partido como el Partido Socialista, con unos valores que sin duda hoy están tan vigentes como lo estaban hace 140 años cuando se creó. Y las Casas del Pueblo son un ejemplo de lo que es el Partido Socialista, un instrumento y en este caso un espacio a disposición de la ciudadanía, un espacio a disposición de todos aquellos y aquellas que siguen creyendo que el Partido Socialista ha sido, es y tiene que seguir siendo un instrumento de cambio, un instrumento de avance en todos los aspectos. Y en ese sentido, Dani Campos afronta un reto electoral en un municipio donde el Partido Socialista es ejemplo, ejemplo de buena gestión, de trabajo. Podemos mirar cualquier cosa a Linares y tiene la marca, el marchamo del Partido Socialista Obrero Español. Y en esta nueva etapa Linares necesita un proyecto común, un proyecto que se llama Linares, un proyecto de los hombres y mujeres de esta ciudad. Y sin duda Dani Campos tiene la fortaleza, quiere a Linares con las ganas de que siga avanzando y abordar los importantes problemas que sin duda tiene Linares como los tienen otros lugares de España, pero que Linares necesita un especial apoyo por parte de todos y todas. Y el Partido Socialista vamos a estar ahí como siempre hemos estado. Bueno, yo un poco en la línea que decían mis compañeros, primero agradecer a Dani y a Daniel Campos la invitación para compartir la reinauguración de esta sede, esta sede de Linares del Partido Socialista, que es además la agrupación de Linares, una sede y una agrupación emblemática en Andalucía y en España. Y quiero recordar que es la tercera agrupación que se formó en España, junto al Calá de los Gasules, por ejemplo. Yo creo que estamos hablando de una trayectoria del Partido Socialista que viene de muchos años atrás, pero que en Linares ha tenido siempre un arraigo, una respuesta y una fortaleza que creo que además tenemos la oportunidad de ver hoy entre los compañeros y compañeras que están aquí con nosotros. Por eso yo quiero dar las gracias a Daniel por estar trabajando, a los compañeros y compañeras que lo hacen y por invitarme a participar en esta inauguración. Y quiero dar las gracias de manera muy especial a Adriana Lastra, a nuestra vicesecretaria general del Partido Socialista en España, por estar aquí. España es grande, tiene muchas agrupaciones y por eso te agradecemos que especialmente hoy estés aquí en Linares, en la provincia de Jaén, en Andalucía, con nosotros. A mí es la verdad que un orgullo y un honor. Quiero agradecer a Dani Campos, a mi amigo Dani Campos, que me haya invitado a estar aquí en Linares, porque es una agrupación, como decían mis compañeros, histórica. A esta agrupación vino hasta siete veces nuestro fundador, Pablo Iglesias, porque era una agrupación de las más importantes de España ya hace un siglo. Es una agrupación con solera, con historia, con grandes hombres y mujeres, luchadores, trabajadores. Y para mí era un orgullo estar aquí apoyando a Dani como candidato, como secretario general, apoyando a los compañeros andaluces y apoyando también al pueblo andaluz ahora que vienen tiempos oscuros. Gracias. 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 Gracias.